Hola. Hola. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a la noche a la feria? No, no sé. Ay, ya, no seas así. Tengo muchas ganas de ir. Bueno, pues nadie te está diciendo que no vayas. Pero yo quiero que vayamos juntos como todos los años. Ya te dije que no sé si pueda ir. Que debe comer en la hacienda de los Arechiga y no sé a qué hora me voy a desocupar. Bueno, tú le acabas de decir, es comida. Para la noche ya vamos a estar de regreso, Ana. Di que sí. Puede ser. Prométeme que vamos a ir juntos. Prométemelo. Tú también necesitas distraerte un rato y divertirte. Está bien. Vamos a ir juntos como siempre. Eres un lindo. ¿Sabías o no? Ya está el café. Quita los pies. Gracias, María. Qué linda eres. A nadie le queda el café mejor que a mí en esta casa. No lo dudo. Cuando Alejandro toma el café, siempre quiere que sea yo la que se lo prepara. Déjame ver. Oye, ¿y no podríamos, aunque sea una vez, platicar sin hablar de Alejandro? Está celoso. La verdad, sí. Muy celoso. Oye, ¿cuándo me vas a dejar? Es que te doy un besito. Si alguien nos ve, Alejandro se puede enterar. ¿A través de Alejandro? ¿Y qué? Que se entere a ti. ¿Qué te puede pasar? Se puede enojar. ¿Y por qué se va a enojar? A ver, explícame. Tú eres una mujer soltera. Muy bonita. Puede pensar mal de mí. Ay, pues que piense lo que quiera. Ey, tú eras muy amigo a la señora Monserrat antes de que se casara, ¿verdad? Sí, ¿por qué? ¿Estabas en Agua Azul cuando se casaron? Obvio, fui a su boda. ¿Y cómo se casaron? ¿Sabes la historia? Ella se ve que no está muy enamorada que digamos y él tampoco. ¿Me cuento? Si me das un beso. Ay, te dicen el aprovechador. Ah, bueno, pues entonces no te digo nada y ya. Entonces quiere decir que sabes algo. No, no, no. ¡Ya! Ya cumplí. Ahora dime. Dime. Bueno, mira. La familia Monserrat se quedó en la calle, sí. Y Alejandro se ofreció a pagar todas sus deudas. A cambio de que ella se casara con él. ¿La compró? Tal cual. Entonces quiere decir que se casaron sin amor. Exactamente. Qué bueno que regresaste, Alejandro. ¿Nos vamos? Ya casi. Bueno, voy por mi bolsa. ¿Y a mí? ¡Lista! Vamos a esperar a Monserrat. ¿Ella también va a ir? Sí. Entonces yo no voy. Bueno, quiero decir, me va a amargar la noche. Siempre está diciendo cosas que me lastiman. Está bien, no vayas. ¿Cuántas veces tengo que decirte que te lleves bien con Monserrat? Yo trato, pero ella es la que no quiere. Puede ser, pero tú tampoco pulas de tu parte. ¿Crees que no me di cuenta que hoy en la tarde cuando entraste al despacho para decirme que fuéramos a la feria ganadera, tenías toda la intención de molestarla? Eso no es cierto, Alejandro. Ay, por favor, es la verdad. Y el beso que me diste no fue casualidad. Fue para hacer que se enojara. Yo te di el beso solamente para darte las gracias. Está bien. Te conozco, María. Tienes tu carácter. Y te repito, no quiero que me causes problemas con Monserrat. A veces pienso que abusas del cariño que siento por ti. Pero tienes que hacerte la idea de que yo... De que la quieres más que a mí. Lo que siento por Monserrat no tiene nada que ver con el cariño que siento hacia ti. ¿Cómo puedes amarla si es tan mala contigo? Basta, basta, María. Decídete, ¿vas a venir con nosotros o no? ¿Tú quieres que vaya? Si no quisiera, no te lo pediría. Bueno, está bien. Yo te quiero mucho, Alejandro, de verdad. No lo dudo y yo también te quiero. Pero ya no eres una niña y... Y es tiempo de que aprendas a controlar la forma en cómo demuestras tu cariño. ¿Pero por qué está mal? ¿Te molesta? Lo que me molesta es que te hagas la tonta. Sabes muy bien a lo que me refiero. Estás empujando demasiado las cosas. María, eres muy guapa. Te suplico, no me obligues a hacer algo de lo que los dos nos podemos arrepentir. Yo jamás me arrepentiría. Mi tía prefiere no ir con nosotros. Dice que está muy cansada. Ah, pues muy bien. Voy a pedir que traigan mi camioneta. Esa ropa que usted lleva no está bien para ir a una feria ganadera. ¿No? Pues... Va a llamar mucho la atención, hay muchos borrachos. Pero para eso voy acompañada de mi marido, para que él me defienda. Además, algo más casual no tengo. Ay, por Dios, qué guapas mujeres. Muchachas, va a ser un honor ir con ustedes. En serio lo digo. No sé. Sí, lástima que ella es mi hermana, pero contigo sí bailo. ¿Te echas una pieza conmigo? Bueno, ella no es mi hermana. Y la otra, ni di ninguna disculpa, pero ya quedamos desde antes, ¿verdad, mi María? Bueno, está bien, está bien. Yo los dejo. Yo en realidad quiero ver a Angélica. Angélica, Angélica. Muy bien, muy bien. María, agarrate. Sí, pero espérame un segundo, ¿sí? A tu lado. De lejos, no voltees. Es como pimiento de su pareja, de su vocación. Ay, negro, mueve bien los pies. Esa tú y alegre para bailar hasta amanecer. Mueve tu cintura también. Mientras que yo grito, huepa, 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 eh. Ay, nada más. Ay, nada más. Uepa, huepa, huepa, hey. Es el lito alegre que cada lumbia va a ser comun. Ay, huepa, 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 hey. Es como mi chiquito, su pareja, su marido Al negro mueve bien los pies Y te ves muy alegre, no van a mandar al amanecer Y mueve tu cintura también Mientras que yo grito, huepa, 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 huepa Huepa, 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 huepa Grito alegre que se vuelva a ver Huepa, 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 huepa Y la Julia se baila con las manos arriba ¡Vicas! ¡Vuelva, huepa, 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 huepa Mueve la cintura y los pies, grito alegre que se vuelva a ver. Mueve la cintura y los pies, vuelva a ver, vuelva a ver. Mueve la cintura y los pies, vuelva a ver, vuelva a ver, vuelva a ver. Mueve la cintura y los pies, vuelva a ver, vuelva a ver. Buenas noches. Buenas noches, señora. Buenas noches. Buenas noches, Angélica. Hola. No sabía que fueras amiga de Antonio, Antonio, ¿verdad? Estás en muy buena pareja. Gracias. ¿Verdad, Montserrat? Sí. Ya van a empezar los gallos, Alejandro, ¿vamos? Sí, vamos, vamos. Permiso. Vamos. Así que hagan sus apuestas todos, señores. ¿Puedes apostar? Es que yo no sé, nunca. Yo le voy al Colorado. Al Colorado. Entonces yo le voy al otro. A ver, la señora le va al giro, pues yo también le voy al giro. Ándele, pues. Venga. ¿Tú ver el Colorado cual que yo? No, 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 yo no quiero apostar. ¿Y tú a cuál le vas, Angélica? Yo no apuesto. Yo le voy al Colorado. Mira, ¿quieres ganar 600? Dame 500, señor. Por supuesto que no. Señores, todo mi resto. 50 al Colorado. 50 al Colorado. Bien. A ver, vayos, ¿quién fue? ¿Quién fue? Échale, échale. ¿Quién más, muchachos? ¡Oh, chévere! ¡Venga, señoras y señores! ¡Venga! ¡Venga! Parece que a la señora Monserrat no le gusta esto. Señora, si quiere, la acompaño afuera. No, 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 gracias, Antonio. Tú y Angélica sigan disfrutando. Sí. ¿Quieres que nos lo llamo bien, no? Sí. No, no, no. Es cuando ahorita se pone bien. Mejor sí. Vamos. Sí, por favor. ¡Ese hombre tiene una pistola! ¿Dónde está mi hija? Tranquilo, Joaquín. Angélica ya está bien. Esa niña me va a escuchar. Es la última vez que se va sin permiso. Discúlpeme, pero no la agarre con... ¡Ey, ey, ey! A ver, tú no te metes. Un empleado como tú no me va a decir cómo tratar a mi hija. Papá. Ey, princesa, ¿cómo te sientes? Bien, papi, no te preocupes. Me desmayé porque me asusté mucho. Porque vi a un señor con una pistola. Pero fue solo eso. Pero ¿por qué fuiste a esa feria? Yo te lo había prohibido. Te podían haber lastimado, ¿eh? No, eso no iba a pasar. Yo la estaba cuidando. Gracias, Dimitri. Bueno, vámonos, hija. Vámonos. Tu mamá está muy preocupada. Con permiso, ¿eh? Buenas noches. Gracias, González. Gracias. Gracias. Tienen una cara los cuatro. Yo no veo dónde está lo divertido. No es nada gracioso lo que pasó. Yo necesito tomar algo. ¿Alguien gusta? Yo. Ah, lo que yo no aguanto es el dolor de costillas. Todo por defenderlos. Ay, hazte, hombre. Aguántate. Lo que hagas. Buenas noches. ¿Qué hora? ¿Pues qué les pasó? Dominga, por favor, pásenos el botiquín. Sí, señora, enseguida. Lo bueno es que no pasó nada grave. Ay, es que fue tan divertido verlos pelear. Ay, ya cállate, María, ya. Bueno, yo me retiro. Pero a todo hay que curarlo. Hay que ponerle algo en esa herida, hielo. Mire, señora, gracias por preocuparse, pero yo puedo hacerlo. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Ay, Dios mío, me voy a gozarte. Todo el cuerpo devastado. Oye, bonita, nadie sí me puede llevar cualquier cosita al cuarto, pomaditas o algo. Permiso, boludo. ¿Sabes qué? Me encantas. Me encanta cómo hueles. Me encanta tu pelo. Me encanta tu vocal. Ven. ¿Qué? 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 ¿Dónde estamos? Dicen que se está quemando. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡La patrón está ahí adentro! ¡Ayuda! ¡Ve a ayudar! ¡Ve a ayudar! Sí. ¿Estás bien, de verdad? Yo estoy bien, pero la que me preocupa es Rosario. Gracias a Dios que estás bien, mi amor. No sabes el miedo que me dio para verte. Te amo, te amo. ¡Domina! Ella no se merece que Alejandro le quiera tanto. ¡Maldita! Ojalá se hubiera muerto. Oye. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde nos quedamos? Déjame en paz, ¿quieres? Bueno... Estamos pasando increíble. ¿Qué no me oíste? ¡Lárgate! Estoy de malas. ¡Lárgate! ¡Déjame en paz! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Que te largues! ¡Lárgate! 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 ¡Al sevons! Deja eso, iba a limpiar mi recamada conmigo. Anda, muévete. Vamos. ¿Qué haces? ¡Me espantaste! Es el vestido de Montserrat, ¿no? ¿Por qué lo quemaste? Porque no soporto toda la ropa tan bonita que tiene. ¿Contento? No tienes por qué tenerle tanta envidia. Si tú quisieras, podrías comprarte un vestido así. O mil veces más bonito. No veo cómo. No tengo un peso. Podrías conseguir dinero sin bronca. Fácilmente. ¿Cómo? Alejandro guarda mucho efectivo en un cajón de su escritorio. Estás loco. Yo jamás me atrevería a robar a Alejandro. Además, tengo entendido que solamente él tiene llave de ese cajón. Ya no. Yo ayer en la noche vi cuando le entregó una copia a Montserrat. Bueno, esa mujer lo tiene embrujado. Si quieres hacerla quedar mal con su marido, esta es una buena oportunidad. Porque si de repente resulta que desaparece todo el dinero de ese cajón, pues obviamente la culpa se la van a echar a ella. Si te decides, pues yo te puedo ayudar. ¿Y tú qué ganas con eso? Quiero la mitad de lo que hay en ese cajón. Y una noche contigo. Está bien. Acepto. Pero primero, lo primero, ¿cuál es el plan? No creo que sea tan difícil quitar la llave a Montserrat. Lo más seguro es que la guarde en su recámara. A la primera oportunidad yo te la entretengo. Tú ya nada más te metes a su cuarto y agarra la llave. ¿Va? María. ¿Cómo? ¿Qué pasó, tío? Oye, ¿has oído hablar de un tal José Luis Álvarez aquí en la hacienda? Pues no, la verdad no me acuerdo por qué. Bueno, que Alejandro le pidió a Efraín Loreto que encuentre a ese hombre. ¿Y usted qué tiene? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Pues es el jefe de la policía de Guazul. Siempre hay que quedar bien con la autoridad. ¿Y Alejandro por qué quiere encontrar a ese tipo? No sé. Loreto también le preguntó, pero Alejandro no le quiso decir nada. ¿Qué quiere que haga? ¿Cómo qué, sobrina? Que te pongas abusada. Como todo el día andas por ahí, en toda la casa sin hacer nada. A ver si oyes hablar de ese cuate. ¿Está bien? ¿Está bien? No vas a mencionar nada de esto con nadie, mucho menos con Alejandro. María. ¿Puedes venir un momento, por favor? Ahorita es el momento, Monserrat se acaba de salir. ¿A dónde fue? Va como para la casa de ese hombre, de José Luis. Del Capataz. ¿De quién? Del Capataz. Es un buen momento para que vayas a su recámara. Busca la llave del cajón del escritorio de Alejandro Natale. A ver, tú dijiste a José Luis. Está bien, me equivoqué. No sé cómo se llama. ¿Pero por qué dijiste a José Luis? Deja de hacer preguntas, por favor. Ve por allá. Sí, ámame. No me toques, ya voy. Uf, ¿qué pasó? ¿Dónde te vio? No, no, casi me amó del susto. La vi pasar cuando iba al cuarto de su tía. Tuvimos suerte. ¿Qué pasó? ¿La llave? Creo que es esta. No estoy segura, ¿eh? Es la única que vi. Eres una tira. Vamos a probar. Cuida la puerta, ¿eh? ¿Es la llave? Sí. Ey, 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 a ver, ¿qué haces? No te quites el esfuerzo, hombre. ¿Qué haces? Sí, hombre. No, no, no. La vas a tener hoy en la noche. Cuando vayas a mi recámara. Cuando cumplas con la otra parte del trato. ¿Estamos? Eso. Ahora toma. Vas a dejar la llave donde la encontraste. No, 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 espérate, espérate. A ver, ¿qué quieres? Porque ¿cuándo me avisaste que la señora se había ido a casa del capataz? Dijiste José Luis. Me equivoqué. ¿Eh? ¿Cómo se salió un José Luis? No, no. Dije José Luis como pude haber dicho Pedro, Juan, ¿eh? Ahora que está intrigado soy yo. ¿Por qué le diste tanta importancia a eso? ¿Has oído alguien más decir ese nombre? No. Siempre curiosidad. Ah. Suéltame. Mira tú, ¿qué líos te traes tú con ese tipo? Me está ayudando para que Alejandro se enoje con la señora Monserrat. Con suerte, hasta voy a conseguir que la corran de aquí. Ah. ¿Tanto así? ¿O qué tanto piensan hacer, Oja? Eso es cosa mía. Pero sí necesito decirle algo que se me hizo muy raro. No sé, dime. Platicando ahorita con Adolfo, en vez de decirle al capataz Antonio, ¿qué dijo José Luis? José Luis. ¿O dice que está raro, eh? Bueno, igual Adolfo dijo ese nombre por error como él dijo, pero... Pero si no es así. ¿Qué tal? ¿Tú qué haces aquí, eh? Contéstame. El patrón dio su consentimiento para que yo volviera a la hacienda. Con su permiso, voy a ver a la señora de esta casa. Maldita campesina. Otra vez aquí dando lata. De verdad que no la soporto, me caí tan mal, muñeca. ¡Maldita campesina! La sorpresa Vengo por mi parte ¿Dónde guardaste el dinero? Te lo voy a dar Solo que antes de eso yo quiero que cumplas Con tu parte del acuerdo que hicimos ¿Sí te acuerdas? ¿Qué pasó conmigo la noche? Es un hecho que esto es algo que quiero repetir No te hagas el loco y dame mi dinero Nada más esto Es muchísimo dinero Quedaste de darme la mitad Y yo vi perfectamente que sacaste muchos fajos como este Estás insinuando que estoy tratando de transarte, María Me ofendes No voy a dejar que me veas la cara, ¿eh? Pues vas a tener que conformarte con eso Porque no puedes hacer nada No te conviene Si quieres echarle la culpa a Monserrat Por la desaparición del dinero Alejandro No puedes saber que yo soy el responsable Y si por algún motivo tu querido Alejandro Llegue a enterarse Que yo tuve algo que ver en el asunto Le voy a decir la verdad Que tú me ayudaste Y sobre todo Me voy a encargar de que sepa Que te acostaste conmigo por unos pesos Es una desgracia Ese dinero que te estoy entregando Es muchísimo más De lo que las mujeres como tú Cobran por una noche Feliz ¿A qué huele? Buenas, María Desde hace unos días que llegué Pues tú nomás no me quieres saludar Pues qué dice ¿Cuánto te debo o qué? Yo no tengo por qué saludarte Y tú, tonta ¿Qué se te quemó ahora? Óyeme, no, María No le hagas a ser la señora Tú no te metas Y dime, fastidies, ¿eh? Porque le digo a Alejandro Que te corra patadas No, hombre No vayas siendo ¿Quieres ver? A ver, Rafa Por favor, no se peleen Por favor Somos pelados La olla le dijo al comal ¿Qué haces? ¿Eh? No, patrón No me mate Juventino, dime que no me mate ¿Vamos a Juventino? Sí ¿Qué? Se ordenó quemar los maizales Responde ¿Quién fue? No, oye Sí, se lo tuvo Juventino Ayúdame ¿Qué? ¿Qué tienes que ver en esto? Yo nada, Alejandro No le creas Yo ni conozco a este invino No lo conozco ¡Tos es mentirosos! ¡Muy mentirosos! ¡Tú nos mandaste! ¡Tú nos mandaste! ¡Tú nos manda! ¿Qué conoce? ¿Quién es el mentiroso? ¡Tú nos manda todo el tiempo! ¿Quién nos dice No sé qué tenemos que hacer. Nos manda a robar ganado. Hasta tras carreteras. ¿Cómo la vez que le disparaste a Gaspar Samudio, a tu propio hermano? No es cierto, Alejandro, no es cierto, de verdad, no le hagas caso. Este hombre es una lacrana, es una serpiente, es un cerdo. ¿Qué es eso? No, qué es eso? No, keeping, quédale. No, en serio, asqueroso. Mátalo, mi papá. No te vayas. Mátalo. Mátalo. Tranquilista, te vayas, por favor. No te hagas caso, por favor. Yo no diré nada en oscuro, yo te quiero. No es verdad. ¿Cómo te atreviste a matar a tu propio hermano? Ni siquiera la muerte es suficiente castigo para alguien como tú. Yo te juro que no... ¡Cállate! 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 Algo me dicen que tú no eres el que mandaba. No tienes los pantalones ni eres tan inteligente para hacerlo. Alguien más tiene que estar detrás de ti. ¿Quién, Juventino? ¿Para quién trabajas? ¡Cállate! 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 No sé nada. Si me permite, señor Almonte, en este momento me lo llevo a la cárcel y ahí lo voy a obligar a que diga toda la verdad. ¿Tú sabes quién es el jefe de Juventino? ¿De quién recibe órdenes este imbécil? ¡Vamos, respóndeme! No sé, patrón, se lo juro. Nosotros solamente tratábamos con él. ¿Vas a hablar, señor? ¡Mátalo! Señor Almonte, me lo voy a llevar. ¡No! ¡Enciérrenlos! Y a éste, amárrenlo en la caballeriza como el animal que es. ¡Llegan, no! Mañana yo mismo lo voy a entregar a las autoridades de Agua Azul. ¡Yo soy inocente! ¡Vamos! ¡Llévenselo! ¡Vamos! ¡Llévenselo! 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 La autoridad de Agua Azul soy yo. Ustedes están mis tierras. Esta es mi hacienda y aquí mando yo. Así que haga el favor de no meterse. Está usted poniéndose en contra de la ley y el orden, señor Almonte. Si así le parece, presente la queja ante las autoridades municipales. Buenas noches. Esto no se va a quedar así. Mato a mi papá, Alejandro. Tienes que vengar su porte. Te prometo que se va a hacer justicia, María. Yo mismo me voy a encargar de que encierren a Juventino en la cárcel. Dominga, llévatela, por favor. Hay algo para que se cambie. Ven conmigo, María. Te voy a preparar. Rosario,